Un saludo a todos los seguidores, para Chilano, para Chilso Verón, para Chino Carrillo, están mirando, un saludo grande, cuando pase la cuarentena, comemos el sábado, con un drama de bolsa, y después tenemos a la fin. Y nos ayudamos a ir a un saludo, y después aquí hay que estar en el portal con el sesenta, pero estamos a la oración más feira, y después de dar la camiseta, que esté a la barra, que se vea, y a la misericordia, que se me viene a seguir. Eso es la pausa. Un saludo a todos los seguidores, de patrón, y a las calles. . ¡Suscríbete! 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 ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado que va, Rafael! ¡No golpea! ¡Corté hasta este lado! A la bolsa, si yo me digo fruto como yo, sin técnica le pega fuerte al rival tenés que salir a tirarle 10 golpes siempre el 2 o 1 le va a pegar pero cuando le pegue uno se pega fuerte se tiene que cuidar esa era mi técnica que iba para adelante y que se cuide el rival ¿No tenés miedo? ¿No tenés miedo? No Espera ¿No tenés miedo? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡No tenés miedo! ¡No! 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 ¡No tenés miedo! ¡No tenés miedo! ¡N stratejú! ¡No tenés miedo! Déjameоловabilir... ¡Neces pounds! No, 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 no.